Hablando rápido para agarrarte desprevenido, ¿dónde ves un traspaso para Young por lo que se está hablando? A ver, a ver, a ver, es un poco pronto para hablar realmente de intercambios de Troy Young, ¿no? Sí, cierto, la cosa no está muy bien en Atlanta y Troy Young ha sido polémico cuando menos, sobre todo como compañero de equipo, ¿no? Porque el talento es innegable, pero no está dispuesto a esforzarse sin balón, es malo en defensa, hay muchos elementos por ahí que pesan un poco en el posible valor de Troy Young. Bueno, a día de hoy no va a pasar, o sea, vamos a descartar eso, no va a ser intercambiado esta temporada, no creo que vaya a ser intercambiado este verano, pero si empieza a plantearse la posibilidad, el problema es que tendríamos un jugador con un talento enorme, también un jugador que cobra mucho, porque como el año pasado entró en el tercer equipo en NBA y cobró un 30% del margen salarial, consiguió entrar en ese rango superior de máximo salarial y cobra mucho, pero a ver, habría muchos equipos con interés, sería ideal para Toronto, por ejemplo, está funcionando muy mal a nivel ofensivo, a nivel de tiro, pero el tiro y la creatividad ofensiva de Troy Young, un equipo tan bueno en defensa como Toronto, podría funcionar bien. Me gustaría los Knicks, pero con Gillian Branson de por medio no tiene sentido. Son los dos equipos que se me vienen a la mente, pero eso, New York, yo con Branson y con el salario de Branson, no tendría interés en Troy Young, aunque creo que sería muy poético que después de toda esa tensión que se generó entre Troy Young y los Knicks en esos play-offs y que siguen manteniendo, que Troy Young acabara jugando allí, lo adorarían, estoy seguro, pero vamos, que no va a pasar, al menos no en breves.